Luis Vargas Hay amores violentos con ganas de matar, pero también son buenos Esos amores de personas como ella, que cuando celan son capaces de cualquier cosa Esos amores que se llevan en la sangre, que nadie la culpe, porque ella fue así Y que nadie la culpe, porque ella fue así Usted no sabe cómo la enseñó a creer, usted no sabe todo lo que el culo me pidió Y su voz se marchó, sola la dejó Y su voz se marchó, sola la dejó Y hoy todo el mundo la culpa pobrecita, porque mató a aquel hombre que llamó Y en la cárcel ella llora amargamente, porque de querer tanto, mira lo que pasó Realmente yo la perdono Yo la perdono porque hay que estar en su lugar Yo no quiero justificar ese dolor Que su familia y esa mujer le provocó Pero que la perdone, porque fue por amor Pero que la perdone, porque fue por amor Un viejo dicho que una vez escuché decir En la ocasión también yo pronunciaré Pa' que me mate un hombre, pa' que me mate una mujer Pa' que me mate un hombre, pa' que me mate una mujer Yo la perdono, yo la perdono, yo la perdono Lleva cinco años en la Jaya Yo la perdono, yo la perdono Corrió tres en la Vitoria Yo la perdono, yo la perdono Dos en Rafael, van diez Yo la perdono, yo la perdono Yo la perdono, yo la perdono Porque mando por amor Porque mando por amor